Por primera vez desde hace 43 años, el título de campeón mundial en la categoría más importante del automovilismo está de nuevo al alcance de Mercedes-Benz. Ahora, para los de Stuttgart todo depende de que el finlandés Mika Hekinen y su socio inglés McLaren se coronen en Fórmula 1. Ha comenzado ya la cuenta atrás para una probable reedición de las hazañas de Mercedes en el automovilismo. Miércoles 9 de septiembre, los camiones de McLaren Mercedes con su valiosa carga, los flechas de plata, ruedan hacia la Cueva del León. Gran premio de Italia en Monza, carrera en la pista de caza para Ferrari y su piloto estelar Michael Schumacher. El equipo de McLaren Mercedes encabeza la clasificación en el campeonato mundial. Mika Hekinen figura en primer lugar con siete puntos de ventaja sobre Michael Schumacher. Al cabo de años sin grandes triunfos en Fórmula 1, Hekinen ha mostrado clara superioridad sobre todo en la primera mitad de la temporada 98 y suma ya seis triunfos para el equipo de McLaren Mercedes. Y me di cuenta de lo fácil que es ganar. El próximo paso es el campeonato mundial que no es pan comido ni mucho menos. Pero la próxima vez que me entrevista y me pregunte cómo se siente ahora siendo campeón mundial, tal vez se le responda que fue muy fácil. Pero el 13 de septiembre en Monza no es el día de los flecha de plata. Tras unas pocas vueltas, David Caldhart tiene que abandonar la pista a causa de una avería en el motor. Su compañero de escudería, Mika Hekinen, afronta problemas técnicos. Finalmente llega a la meta en cuarto lugar con sólo dos frenos intactos. No se puede impedir un formidable doble triunfo de Ferrari. Michael Schumacher entra en primer lugar seguido de su compañero de escudería, Eddie Arben. Fiesta popular en el parque de Monza alrededor del autódromo. Mientras los aficionados italianos celebran el triunfo del héroe de Ferrari, Mika Hekinen se despide sin decir palabra en el aeropuerto de Milán. Pero una derrota aislada no le echa a perder del todo el buen humor a los de McLaren Mercedes. Más bien le sirve de acicate para trabajar con más ahínco aún con vistas a la próxima carrera. Sufrí una avería en el motor. Claro, es decepcionante porque pude haber ganado la carrera. Pero bueno, qué remedio. Felicidades a Ferrari. Es muy difícil mantenerlo todo, confiabilidad y rendimiento, siempre al mismo nivel. Pero seguro que lo vamos a lograr en las dos últimas carreras. Ni en los talleres de Irmourne, ni en los de McLaren, ni en los nuestros, se apagarán las luces en las próximas semanas. Aún es de madrugada cuando los transportes del equipo parten de Monza para trasladar los Flecha de Plata cuanto antes a Inglaterra. En los talleres de McLaren, en Woking, una localidad al sur de Londres, se procede a desmontar los motores antes de continuar viaje 100 millas más al norte. El lunes siguiente en Brickworth. El suizo Mario Illien, jefe de la firma Ilmour, especializada en la construcción de motores de carreras, inicia su trabajo. Un primer recorrido por la fábrica de motores para intercambiar informaciones con sus colaboradores más importantes. Discutimos la situación del fin de semana, todos los problemas que se presentaron y los encargos que hay que pasarles a los distintos departamentos, para que todo quede listo lo más pronto posible. Entretanto, ya han llegado a Ilmour los motores de Woking, que de inmediato son desarmados hasta la pieza más pequeña. Hasta el último rincón del bloque del motor es minuciosamente registrado en busca del menor deterioro. Tras comprobar que no ha habido daños, se limpian meticulosamente todas las piezas y se rearma el motor, que volverá a entrar en acción dentro de dos semanas en el entrenamiento para la próxima carrera. Pero también en este intervalo entre dos carreras, el montaje de nuevos motores es solo una de entre muchas actividades que hay que realizar. Pero equivale a retraso sobre todo en el automovilismo. Hay que pasarse la temporada entera perfeccionando. Contamos para eso con un programa paralelo de innovaciones y poco a poco vamos introduciendo mejoras. Gracias a su parque de máquinas de alta tecnología, Mario Ilmour está en condiciones de producir en breves horas nuevas piezas de motores para sus innovaciones. Y en su oficio se requiere precisión. Unos milímetros de diferencia pueden determinar la victoria o la derrota. Sus productos de 800 caballos de fuerza lo convierten en el constructor de motores de carreras más exitoso del momento. Sin duda, hay que hacer muchas cosas a mano y también tener fantasía para que todo vuelva a encajar. No basta con la computadora, el lápiz y la regla. Cada nuevo desarrollo, por mínimo que sea, es inmediatamente verificado en el banco de pruebas. El ruedo es un factor de suma importancia. Para mí es como una música que forma parte del trabajo. A veces un simple desperfecto en un motor implica un número de horas extras. Tengo tablero de dibujo y computadora también en casa, porque creo que cuando se aborda un asunto a fondo día y noche, suele suceder que de repente se le ocurren a uno ideas y soluciones para ciertos problemas. ¿Un maniático del trabajo adicto a la droga del éxito? Adicto no, pero me da placer. Lunes por la mañana en Woking. Para Ron Dennis, jefe de la firma McLaren, comienza una jornada de trabajo como tantas otras, aunque esta vez se trate del mismísimo campeonato mundial y su equipo se vea más apretado en la lucha por el primer lugar. No nos sentimos bajo presión. Hasta ahora nadie ha logrado presionarnos más que nosotros mismos. Funcionamos como un equipo y como equipo ganamos o perdemos, y la presión la resistimos también como equipo. Una de las principales tareas del taller es el constante perfeccionamiento de la aerodinámica del auto. Bajo la dirección de Adrian Newey, máxima autoridad en la materia, se construyen nuevas piezas de carrocería para cada carrera. El material ideal para carrocerías de autos de carreras es un plástico reforzado con fibras de carbono. Finas esteras, suministradas por metro, se cortan y colocan en los moldes adecuados. El conjunto se embadurna con una pasta blanca especial y finalmente se cuece la mezcla en el horno a una temperatura de 80 grados. Lo que sale del horno es una pieza de carrocería, más ligera que el aluminio y más sólida que el acero. Pero hasta los pormenores técnicos son objeto de constantes perfeccionamientos. Trátese del timón o de la tapa del tanque de gasolina, la próxima carrera se prepara atendiendo fielmente a la filosofía de la firma. Nunca nos hemos confiado porque la confianza es una debilidad, pero hemos sido siempre consecuentes y decididos, y lo seguiremos siendo. Entre tanto, Norbert Haug ya está de vuelta en Stuttgart. Tras un dramático fin de semana en la pista, el jefe de Motorsport, o sea, del Departamento de Automovilismo de Daimler-Benz, vuelve a enfrentarse al trabajo cotidiano en las plantas del consorcio. Bueno, esto es algo que se repite siempre después de cada carrera y no tiene nada de dramático. Naturalmente hay reuniones, encuentros con los colegas. Todos los martes nos reunimos para ver cómo van las cosas, trazar objetivos y, en fin, prepararnos para la próxima competencia, en este caso, la importante carrera del circuito de Norburgo. Pero Fórmula 1 no lo es todo en la vida de Norbert Haug. Dirigir Motorsport en Mercedes implica, entre otras cosas, mucho trabajo en la serie FIA GT. Es cierto que ya tienen el título prácticamente en el bolsillo cuatro carreras antes del cierre de la temporada, pero ello no basta para que los suavos se duerman en sus laureles. En estos momentos, Mercedes construye otro pequeño motor compacto que impulsa a muchos autos de la serie KART norteamericana a una velocidad de 400 kilómetros por hora. La cooperación con los equipos estadounidenses trae muchos pedidos a las oficinas de Stuttgart. La construcción de motores para el mercado estadounidense la dirige también Mario Indian, quien se mantiene constantemente en contacto con la central de Stuttgart, donde se encuentra la clave del éxito en el desarrollo de motores de carreras. Un banco de pruebas en el que nada es imposible. Aquí se simulan recorridos completos con motores de Fórmula 1 y se determina por computadora la línea ideal para cada tramo con todas sus sobrecargas y dificultades. Y cualquier nuevo dato o hallazgo repercute inmediatamente en nuevos desarrollos. Creo que por su envergadura y por el departamento de desarrollo que tiene, Mercedes nos puede ayudar sobre todo en lo que se refiere a materiales. Conoce los puntos en que se pueden introducir mejoras y se sienta a discutir sus ideas con un pequeño grupo de colegas de Stuttgart, de Ulm o de cualquier otra filial de nuestro consorcio. Son especialistas cuyos campos los conducen normalmente a otras ramas de la construcción de automóviles o incluso a otros temas. Pero Mario Illien los consulta sobre detalles y problemas concretos de la construcción de autos de carreras. Pasaron años antes de que Daimler-Benz volviera a ocupar una posición cimera en el automovilismo. La cooperación en el consorcio rinde buenos dividendos. Un dispositivo de freno para la producción de autos corrientes se revela como un freno maravilloso para autos Fórmula 1 y viceversa. No se trata de un simple problema de efecto publicitario. La Fórmula 1 aporta ventajas. Hay que observar los autos que tienen ahora, su calidad, las mejoras que se han introducido. Plantearse una perspectiva larga, no aferrarse al éxito a corto plazo, tener mucha determinación y no mirar hacia atrás antes de haber alcanzado el triunfo. He ahí la clave del éxito. Creo que ese es el aporte correcto. para pasar dos días en su casa de Monte Carlo. Una preciosa oportunidad para dedicarse a la vida familiar y escapar un rato al estrés de su profesión. Constantemente te están pasando pensamientos por la cabeza mañana y tarde. Y cuando puedes estar dos días en casa, tardas en percatarte de que ya no tienes que seguir correteando como un loco de un lado a otro. De que puedes caminar con calma, pasear, sentarte en una cafetería, a tomar una taza de café y leer el periódico o relajarte. Mañana del lunes en Brickworth. Los nuevos motores ya están listos y embalados para el transporte. En cada viaje se envían 10 motores, dos para el entrenamiento del viernes, tres para el entrenamiento contrarreloj, tres para la carrera y otros dos de reserva. Tres motores son inmediatamente montados en los talleres de McLaren, dos en los autos de carreras y uno en el T-Car, el auto de reserva. Con ellos se correrá el viernes. Y antes de cada carrera en Woking, ya está listo también el procedimiento por el que las recién moldeadas fibras de carbono se convertirán en auténticos componentes de un flecha de plata. Como hemos dicho, la carrocería del flecha de plata ya no es de puro aluminio, ni mucho menos. Ahora, lo que da el color plateado al auto es el barniz con que se pinta la carrocería. No obstante, sobre el equipo de Mercedes pesa la pátina de una época gloriosa del automovilismo. El barniz plateado trae a la memoria la época en que la estrella de Mercedes dejó de ser el mero emblema de una marca de automóviles para convertirse en símbolo de una leyenda. El McLaren Mercedes, que en marzo de 1997 se colocó por primera vez en la línea de arranque, partió para ganar su primera carrera Fórmula 1. Así se enlazaba con la tradición de los años 30, época en que los pilotos de Mercedes dominaron el gran premio en el mundo entero. Únicamente los competidores de autounión los obligaron en algunas ocasiones. Pero demasiadas veces Bernd Rosemaya y Tadzio Nubolari mordieron el polvo de la derrota ante la armada de Mercedes. Era la época de Germán Lang, Manfred von Brauchitsch y Rudolf Carachola. El museo de Daimler-Benz en Untertürkheim da testimonio del mito del Flecha de Plata, un oneroso legado para el automovilismo de Mercedes. No creo que hagamos bien en ponernos a pensar en el mito, deberíamos pensar en nuestras tareas. Y si nuestra primacía sobre las pistas hace recordar el mito de otros tiempos, entonces habremos logrado una hazaña. Los pilotos de entonces corrían sin cinturón de seguridad y sin carrocería de fibras de carbono. Pero lo que había debajo del capó en los años 30 llevaba también la rúbrica de Daimler-Benz. En cuanto a potencia, los motores de entonces no distaban tanto de los actuales, solo que eran algo más grandes. Sin duda es interesante leer acerca de tales personas, de cómo se las arreglaban, pero el automovilismo de hoy es muy diferente. En lo que se refiere al recorrido, probablemente los cambios no sean tantos. Creo que antes había que trabajar tan duro como hoy. No puede ser de otra manera. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes regresó a las competencias Fórmula 1 con un formidable doble triunfo en la primera carrera en que participó. Era la época de Juan Manuel Fangio, que fue campeón mundial por Mercedes en 1954 y 1955. Junto a él tuvieron éxito también Karl Klink y Stirling Moss en las cabinas de los Mercedes. Hasta que en 1955, en la carrera de 24 horas de Le Mans, un flecha de plata se estrelló contra las gradas del público. Saldo 84 muertos y la decisión de Mercedes de abandonar las carreras de autos. Alfred Novebawa, jefe de automovilismo de la firma, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Aquel gordo bonachón, siempre con su inseparable sombrero, había dirigido el automovilismo en Mercedes desde fines de los años 20. Sus originales ideas, su índole impulsiva y su compromiso incondicional habían sido la base de su éxito. ¿Una figura legendaria por la cual se mide hoy incluso a la actual jefe de automovilismo en Mercedes? No, a mí no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sería adecuado. Cierto, aquella fue una época de grandes hazañas. Sin duda, también se lograron grandes cosas bajo la dirección de Alfred Novebawa. Pero yo no le veo ningún sentido a eso de querer establecer paralelos con lo de hoy. Y para serle franco, tampoco quiero ser el gran jefe que va adelante, sino el jugador del equipo que acopla, modera al conjunto. Alfred Novebawa también contribuyó, mediante una decisión insólita, al nacimiento del Flecha de Plata. El 3 de junio de 1934, víspera de la carrera del Nürburgring, se le presentó un problema que cambiaría el aspecto de su auto. En aquella época las naciones tenían colores propios. Blanco los alemanes, rojo los italianos, azul los franceses, verde los británicos. Y había límites de peso, 750 kilos era el límite superior. Desafortunadamente los Mercedes eran algo más pesados y hubo que quitarles todo lo superfluo. Pero como al final seguían pesando un kilo de más, Novebawa, que era el director de la carrera, sugirió por recomendación de Brauchitsch que rasparan la pintura. En realidad Brauchitsch había hablado medio en broma. Fue así como se llegó a los 750 kilos, el aluminio quedó al descubierto, la gente bautizó el auto con el nombre de Flecha de Plata. 64 años y 111 días más tarde, los Flechas de Plata se hallan nuevamente en camino hacia el circuito de Nürburgo. En 1998 ya no tendrán problemas con su peso. Demasiado concienzudamente han trabajado los ingenieros durante dos semanas como para que pueda surgir a última hora un inconveniente de esa naturaleza. Por más que ahora se halla en el suelo alemán, los hombres de McLaren Mercedes no pueden evitar el recuerdo de Monza. Casi tantas gorras rojas y banderas de Ferrari como en Italia. El hombre sigue atrayendo más a los aficionados alemanes que la máquina. No obstante, para Mercedes correr en el circuito de Nürburgo equivale a un Grand Prix en casa, con todas las de la ley. Un Grand Prix en casa tiene emocionalmente algo muy propio. No es que se ganen más puntos en el Grand Prix de casa que en el del extranjero. Pero sin duda en casa estamos mucho más presionados porque tenemos más visitantes y naturalmente abundan las solicitudes. Que fulanito quiere estar junto con los choferes, que sutanito desea un lugar en primera fila. En fin, que el equipo se ve sometido a una gran presión. No por casualidad en el circuito de Nürburgo se halla también la tribuna de Mercedes, desde la cual se disfruta de una magnífica vista. Ahí se sientan también clientes de Mercedes-Benz, un público abigarrado que espera con gran ansiedad el momento del arrancado. Y en dos ocasiones se ha producido aquí una arrancada relámpago de McLaren Mercedes y 3.300 personas han pegado un brinco, como sucedió con la arrancada de Colhart. Una arrancada relámpago pueden ensayarla los periodistas invitados el viernes, por lo menos en la categoría Kart. Y en el circuito de Nürburgo, el esfuerzo publicitario de los de Stuttgart es particularmente grande. Al día siguiente, los invitados tienen incluso la oportunidad de pasear por la pista de Nürburgo, nada menos que con el jefe de automovilismo de Daimler-Benz. Junto a los pilotos Klaus Ludwig y Bernd Schneider, más de algún huésped siente escalofríos. ¿Una distracción sedante antes de un fin de semana lleno de estrés sobre la pista de carreras? Sí, el circuito norte es siempre divertido, sobre todo en un día de otoño tan hermoso, maravilloso. David Colhart y Mika Hekinen no ven el espectáculo montado en torno a la inminente carrera. El equipo de McLaren-Mercedes está alojado en un hotel situado a 30 kilómetros de la pista. Se hace todo lo posible por mantener por lo menos a los pilotos alejados del asedio de la prensa y del público. En el Gran Premio de Luxemburgo, penúltima carrera de la temporada, Michael Schumacher y Mika Hekinen salen a la línea de arrancada empatados en puntos. Tras la superioridad del equipo de McLaren-Mercedes en la primera mitad de la temporada, casi nadie había contado que se llegaría al circuito de Nürburgo con tantas posibilidades abiertas. Seguro que la carrera es decisiva, pero no lo decidirá todo. Se aproxima el Gran Duelo, que ha sido montado como siguiendo un guión cinematográfico. Voy a tomar la ofensiva. Queremos ganar en forma tajante en Nürburgo. Nuestro auto es lo suficientemente bueno para ganar y por eso espero la victoria. Los pilotos de Ferrari están inspirados después de su doble triunfo. En cambio, los de McLaren-Mercedes van a correr bajo presión debido a sus fallas técnicas en la carrera anterior. Sí, creo que es comprensible y normal. Ahora bien, ese estado no dura más que hasta la próxima carrera. Esas cosas pasan, es que todo se lleva al extremo. Bueno, esta vez nos pasó a nosotros, la próxima vez les tocará a otros. A pesar de la tensión en el equipo, David Coulthard se prepara para el resto de temporada con bastante serenidad. Me haría feliz subir al podio en las últimas carreras, obtener una buena calificación, hacer una buena carrera. Por su parte, Mika Hekinen busca la tranquilidad. En su cabeza, la carrera ya comenzó hace tiempo. Cuando estás en la arrancada y todos los mecánicos se van alejando lentamente del auto, te dices, ahora estoy solo, el resto corre por mi cuenta. Schumacher, que sale desde la pole position, se mantiene aún al frente en la arrancada. Pero pronto Hekinen logra tomar la delantera, aplicando una hábil táctica en el box. Demuestra tener buenos nervios y no se deja sacar de paso por Schumacher, quien le pisa los talones. Está haciendo tal vez la mejor carrera de su vida. Hekinen logra mantener la ventaja durante el resto del trayecto. Y en el circuito de Nürburgo, donde los fans de Schumacher son mayoría, resuenan cada vez más alto los vivas a Mika al cerrar con broche de oro el piloto de McLaren Mercedes, su fantástica carrera. Sabíamos que Mika era capaz de lograrlo, y el equipo también. Tal vez muchos no lo creyeron, pero para mí, como para los espectadores, fue más que evidente que después del forcejeo, Mika podía dejar atrás a Schumacher. Y la embriaguez, el triunfo en las graderías del circuito de Nürburgo, la disfruta a fondo el equipo McLaren Mercedes. Han sido dos semanas muy agobiantes. Hemos trabajado y ensayado de manera muy intensa, y naturalmente hemos hecho todo lo posible por sacarle el mejor resultado a este fin de semana. Naturalmente esto tranquiliza, pero aún no está decidido el campeonato. Sin duda hemos sabido aprovechar nuestra oportunidad, pero sería erróneo pensar que ya lo tenemos todo en el bolsillo. No obstante, por primera vez hay tiempo para relajarse, aunque sea un par de horas. Creo que tenemos motivos para festejar. Está claro que si siempre lo hiciéramos todo tan bien, hace rato que seríamos campeones mundiales. Igualmente claro está tan bien, sin embargo, lo que hay que hacer durante las cuatro semanas que faltan para la carrera final en el circuito japonés de Suzuka. Trabajaremos día y noche. Los flechas de plata se desmontan de nuevo para transportarse en los camiones. El lunes siguiente a la carrera, en Brickworth, comienza una nueva semana de trabajo para Mario Illion. Lo primero que piensa hacer es discutir con sus colaboradores cómo hacer un poco más rápido el flecha de plata para la carrera decisiva. La carrera, en Brickworth, comienza una nueva semana de trabajo para la carrera final en el circuito japonés de la carrera final. Gracias. Gracias.